Este es lo que han enterrado ellos, de los Incas estos. Ahí había otro, ahí había otro, otro había. Se han venido a cavar una vez unos hombres de aquí que vivían, y habían hallado su hueso de los Incas. Aquí han venido a cavar. ¿A dónde se los llevaron? Ahí lo han dejado ahí, no me han enterrado ellos. Por saber, no me han cavado ellos. Porque había hartos tiestos. Más gordos había, pero no? Harto había por ahí, así. Allá había otros batangos. Tiestos, hortos. Por todos lados, no? Allá arriba igual hay unos platos de piedras chiquitas nomás. ¿Qué tal? Sí. No. No es nada más. No es nada más. No.